Por facilidades de financiamiento de la campaña electoral. Tres. Una del norte, otra del sur, ¿no? En fin, tenemos... En realidad son dos del norte y una del sur, más los dos restantes, en total tenemos cinco congresistas más que también habrían recibido financiamiento de El Pelado. ¿Para qué vamos a decir más? Es suficiente con decir El Pelado. Ese es uno de los capos que evidentemente hoy no está en el Congreso, pero que ha financiado la campaña electoral. ¿Ese es el alias con que se le conoce el personaje? No, bueno, ese es el alias que le tengo que poner, porque hay que decirlo de alguna manera. Correcto. No vamos a decir JR, ¿no? Pero hay que decirle claramente, El Pelado es uno de los capos que financió al mayor número de congresistas de Fuerza Popular. Entonces, en realidad, ¿no? A los 14, con narco-congresistas que conocíamos, hay que sumarle los cinco restantes y tenemos un total de 19. Es una poderosa narco-bancada. Es esa la que ha decidido la acusación fiscal, ¿no? Es esa narco-bancada la que tiene claro cuál es el rumbo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde apunta? O sea, el tema del lavajato de Odebrecht es una cuestión menor comparado con este... Pero, por supuesto, es menor. Lo otro, hay formas de poder atenuarlo. Está justificado. Pero esto no. Esto no lo pueden detener, ¿no? Porque, además, hay que considerar dentro de la investigación, ya por crimen organizado, el lavado de activos de la campaña del 2011, lo de Calle Quirós, hay que considerar también la investigación por lavado de activos de la campaña del año pasado, del 2016, que también está en un solo paquete, ¿no? Entonces, las campañas, por lo menos de 2011, 2016, son parte de la investigación por lavado de activos. Y justamente en esas dos campañas estuvo Joaquín Ramírez, ¿no? En consecuencia, y además, ahí hay dos sociedades offshore que están siendo investigadas de donde vino la plata. Entonces, esto es lo serio, ¿no? Para mí, entonces, es la narco bancada que está operando con personajes que quieren a la cara, que dan la cara, que les interesa tener el liderazgo, y obviamente son los que sustentan la acusación constitucional. Ahora, en el caso del Tribunal Constitucional y de los cuatro miembros en particular, también tiene que ver con lo mismo. ¿Por qué? Porque no es esto un tema del APRA solamente. Lo que se está haciendo es la defensa de miembros de la Marina de Guerra del Perú. Y ahí hay personajes que todos sabemos dónde están actualmente, ¿no? Que han pasado por el APRA, ciertamente.